Pero en ese caso, los tribunales senatoriales de aquel tiempo, desacreditados, no por un odio infundado, sino por una verdadera y notable ignominia, y cubiertos de deshonra y de infamia, no habrían dejado lugar alguno para los defensores. Pues, ¿qué podrían al fin responder aquellos jueces si alguien les preguntara, ¿por qué crimen habéis condenado a Escamandro? Sin duda, porque había querido matar, envenenándolo, a hábito, sirviéndose del esclavo del médico. ¿Y qué conseguía Escamandro con la muerte de hábito? Nada, pero era un instrumento de opiánico. También habéis condenado a Gallo Fabricio. ¿Por qué? Porque siendo él, íntimo amigo de opiánico, y habiendo sido sorprendido en el crimen un liberto suyo, no era creíble que no hubiera tomado parte en aquel atentado. Por tanto, si hubieran absuelto al mismo opiánico, condenado ya dos veces por sus propias sentencias, ¿quién habría sido capaz de soportar esa ignominia de los tribunales, esa incoherencia en los hechos juzgados y esa arbitrariedad de los jueces? Y si tenéis claro lo que ya se ha hecho patente en todo este discurso, que fue preciso que el acusado fuera condenado en aquel juicio, ante todo por los mismos jueces que habían dictado las dos sentencias anteriores, es necesario que veáis al mismo tiempo que el acusador no pudo tener ningún motivo para querer corromper al tribunal. Porque yo te pregunto a ti, Tito Atio, dejando ya de lado todos los demás argumentos, si piensas que también los Fabricios fueron condenados siendo inocentes. Si puedes incluso decir que aquellos tribunales fueron corrompidos con dinero, sabiendo que en aquellos juicios el uno solo tuvo el voto favorable de Estalleno y que el otro se condenó aún el mismo. Ahora bien, si eran culpables, ¿de qué delito? ¿Se los ha acusado de algo más que de haber adquirido un veneno para matar a Hábito? ¿Se trató en aquellos juicios de otra cosa que no fueran esas insidias que Opiánico le preparó a Hábito por medio de Fabricio? Nada más, jueces. Se los digo que no encontrarán nada más. Aún dura el recuerdo. Existen los registros públicos. Rebátanme cimiento. Lean lo que dijeron los testigos. Muestra que los procesos de los Fabricios se les acusó de algo más que del veneno diopiánico. No solo como punto de acusación, sino como malévola insinuación. Se puede hablar largamente para probar que era necesario sentenciar en este sentido. Pero yo, jueces, me anticiparé a vuestra expectación. Porque, aunque me escucháis de tal modo que yo creo que jamás se ha escuchado a nadie con mayor benevolencia y atención, sin embargo, ya hace tiempo que vuestra expectación, sin decirlo, me llama a otro punto y me parece replicarme. Entonces, ¿niegas que aquel tribunal fue sobornado? No lo niego, pero aseguro que no lo fue por este hombre. Entonces, ¿quién lo sobornó? En primer lugar, creo que, si hubiera sido incierto cuál iba a ser el resultado de aquel proceso, sería, no obstante, más verosímil que el corruptor fuera más bien aquel que temía ser condenado, que no el que temía que el otro fuera absuelto. En segundo lugar, ya que era indudable cuál iba a ser la sentencia, el corruptor era antes el que tenía algún motivo para desconfiar de su causa, que no el que los tenía todos para confiar. Finalmente, y con toda seguridad, más bien el que había sido condenado dos veces por aquellos jueces, que el que había ganado dos veces su causa. De todos modos, hay un punto que nadie, por enemigo que sea de cluencio, dejará de admitirme. Si consta que el tribunal fue comprado, lo fue o por hábito o por opiánico. Si demuestro que no lo fue por hábito, pruebo que lo fue por opiánico. Y si hago ver que lo fue por opiánico, eximo a hábito de culpabilidad. Por eso, aunque he demostrado suficientemente que hábito no tuvo ningún motivo para corromper al tribunal, de lo cual se deduce que fue opiánico el corruptor. Con todo, conoced el último caso por separado. Y yo no voy a acudir a aquellos conocidos argumentos de tantísimo peso, que el corruptor fue quien peligraba de ser condenado, quien pasaba miedo, quien solo de este modo esperaba salvarse, y quien siempre se distinguió por su atrevimiento. Hay muchos argumentos como estos, pero teniendo un hecho nada dudoso, sino evidente y manifiesto, no es necesaria la enumeración de cada uno de los argumentos. Digo que fue entregada por Estacio Alvio al juez Cayoelio Estalleno una considerable suma de dinero para sobornar al tribunal. ¿Hay alguien que lo niegue? A ti me dirijo, opiánico. A ti, tito Atio, que deploráis aquella condena. El uno con su elocuencia, el otro sin decir nada, con su piedad de hijo. Digo, atreveos a negar que opiánico entregó dinero al juez Estalleno. Negadlo, negadlo, os digo, aunque sea mi turno. ¿Por qué calláis? ¿Es que no podéis negar algo que vosotros habéis reclamado? ¿Algo que habéis confesado y que os habéis llevado? Entonces, en fin, ¿con qué cara mencionáis la corrupción del tribunal cuando estáis confesando que de parte vuestra fue entregada una suma de dinero a un juez antes del juicio y que después del juicio le fue arrebatada? ¿Cómo pues ocurrió todo esto? Tomaré el hilo de un poco más arriba, jueces, y pondré al descubierto de tal manera todos los hechos que durante mucho tiempo han permanecido ocultos en la oscuridad que os parecerá verlos con vuestros propios ojos. Vosotros, por favor, con esa misma tensión con que me habéis escuchado hasta ahora, escuchad también lo que falta de mi discurso. Cierto que no diré nada que pueda parecer indigno de esta reunión y de vuestro silencio, de vuestro interés y de vuestra atención. Porque tan pronto como opiánico, una vez que Escamandro había sido acusado, comenzó a sospechar el peligro que le amenazaba, inmediatamente se dedicó a hacerse con la amistad de un hombre falto de recursos, temerario, ejercitado en la corrupción de tribunales y entonces juez. Me refiero a Estalleno. Y para comenzar, siendo Escamandro el acusado, fue tanto lo que obtuvo con dones y presentes que encontró en Estalleno un partidario más celoso de lo que requería la lealtad de un juez. Pero más tarde, cuando Escamandro fue absuelto solo por el voto favorable de Estalleno y el patrono de Escamandro no se libraba ni siquiera a su propio parecer, creyó que había que recurrir a medios más eficaces para asegurar su salvación. Entonces, para salvar su vida y su fortuna, comenzó a pedirle ayuda a Estalleno. Como a hombre de la mayor agudeza para planear un hecho, de absoluta falta de escrúpulos para atreverse a ejecutarlo y de la más firme tenacidad para cumplirlo. Cualidades que en parte tenía y en mayor parte simulaba tener. Además, no ignoráis, jueces, que hasta los animales aconsejados por el hambre vuelven generalmente al lugar donde han comido una vez. Estalleno, el hombre en cuestión, dos años antes, habiéndose encargado de la causa de los bienes de Zafinio en Atela, había dicho que con 600 mil sestercios compraría al tribunal. Habiéndolos recibido de su protegido, los hizo desaparecer, y cuando acabó el juicio, no se los devolvió ni a Zafinio, ni a los compradores de los bienes. Habiendo malgastado ese dinero y no quedándole nada, no sólo para sus caprichos, sino ni siquiera para lo necesario, decidió que debía volver a los mismos lucros y retenciones judiciales. Así que, viendo a Opiánico ya perdido y sin esperanzas por los dos juicios anteriores, lo reanimó en su decaimiento con sus promesas y le dijo que no desesperara de salvarse. Opiánico, por su parte, comenzó a rogarle que le mostrara la manera de comprar a un tribunal. ¡Gracias!